Los papás que estamos y nos enteramos de esta noticia del viernes, la verdad que lloramos desconsoladamente porque es una situación que veníamos pidiendo hacía muchísimo y que, bueno, lamentablemente tuvo que suceder una desgracia para ser escuchados, pero bueno, ya estamos un paso más adelante y yo creo que esta vez la justicia va a hacer lo que debe, lo que corresponde. ¿Cómo fue tu hijo, Denise? Él ahora está un poco más tranquilo, ellos, sinceramente, ahora después de la detención, ellos están un poco más tranquilos. Si bien están muy atemorizados por el último episodio, que la verdad que fue muy terrible, cuando se enteraron de la detención es como que, como que, viste, se alegraron, o sea, estaban contentos. Ellos se apoyan mucho entre ellos tres, son tres criaturas, pero se apoyan un montón y la verdad que están un poco más tranquilos. Solo queremos seguir dándoles esa tranquilidad, que es lo único que esperamos. La tranquilidad es que van a seguir detenidos. Cuando fue el ataque a Yanina, en tu vivienda también había un intento, si se quiere, de incendios. Sí, exactamente. O sea, cuando se lo tiran a ella, también tiran a mí, al domicilio mío y estaban los tres nenes adentro, así que sí, fue una situación terrible. De mucho miedo, de mucho miedo. Así que fueron días en los que estuvimos muy atemorizados, porque la verdad que no sabíamos qué hacer. Si salir, estar adentro, si estábamos encerrados y nos pasaba algo, si salíamos y nos pasaba algo. Tenemos todos, tenemos los otros hijos, o sea, teníamos que tener una vida normal, o sea, tenemos que trabajar, los chicos ir a la escuela, o sea, era una situación bastante terrible. El reclamo de la detención, ustedes desde un primer momento, se hizo a la pareja, ¿no? Al hombre y a la mujer. Hoy por hoy está solamente detenido él. ¿Saben qué pasó con ella? ¿Cómo está esa situación? Mirá, sabemos que ella no tiene ningún tipo de acusación, no está imputada, no está acusada, queremos entender por qué. Ellos nos dicen que son pocas las pruebas que tienen. En el caso, solamente a mí, por ejemplo, mi hijo me la nombra en la situación, cuando me relata, pero no sé los otros chicos cómo fue su situación. Entonces es como que no tienen las pruebas suficientes.